La cumbre de los triamigos en Ciudad de México tiene como meta lograr acuerdos en economía, migración y política regional. Los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen este lunes, martes y miércoles en la ciudad de nuestro país para celebrar la cumbre de líderes de América del Norte. El presidente mexicano ha recibido al presidente estadounidense Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau para hablar sobre temas de migración, economía y política regional. El encuentro diplomático, conocido popularmente como la cumbre de los triamigos, tiene como meta lograr acuerdos entre los tres países para enfrentar el cambiante entorno geopolítico global. Esta es la primer visita a México de un presidente estadounidense en casi 10 años.